Cantón, El Espino, Santa Tecla. Comunidad, Santa Gertrudis, Santa Ana. San Diego, La Libertad. Son algunos de los sectores que han sido identificados con más casos de dengue confirmados por el sistema de salud en el país. Por ello, para evitar más casos, se han llevado a cabo mega jornada de fumigación por parte de las instituciones de primera respuesta, acciones que agradecen los ciudadanos. Me siento feliz porque andan viendo por el bienestar de la salud de todos, digamos, de toda la comunidad, para que no nos enfermemos. Y es muy bueno. Sí, es bueno mantener limpio y bien personal, porque es para el bienestar de uno que vive en la casa y para los que conviven con uno, para que no se enfermen. En estas jornadas, aparte de fumigar, se realiza una mega jornada de abatización en pilas y barriles o cualquier recipiente donde los salvadoreños resguarden el agua. Está bien, a mí me parece perfecto. Pues sí, porque es para uno mismo, es para la salud de nosotros más que todos. Así es que me parece bien que anden con esta jornada de abatización. No, y también para que la gente vaya teniendo, más que todo, mentalidad que tiene que lavar sus barriles y tener todo limpio. Más que todo, yo me imagino que por eso, para que ellos vayan ya, pues sí, más que todo, limpiando, haciendo sus barriles. Porque muchos de nosotros no somos conscientes. A ese trabajo se han sumado elementos del cuerpo de bomberos, elementos de la Fuerza Armada, reos en fase de confianza, personal de salud, protección civil y demás instituciones. Pero también como recomendación por parte del ministro de salud es que la ciudadanía utilice repelente, ropa que cubre la mayor parte del cuerpo, así como también que use mosquitero por las noches. Cabe recalcar que dentro de la educación y la formación que está realizando todo el equipo que acompaña de parte del Ministerio de Salud, estamos dando las recomendaciones sobre el uso del mosquitero, sobre los diferentes mecanismos que la población puede utilizar, cómo utilizar la ropa que cubre la mayor parte del cuerpo, el uso repelente, porque una de las partes fundamentales es evitar que aquellas personas que pudieran estar desarrollando la enfermedad puedan disminuir esa facilidad en que un zancudo que de alguna manera no está contaminado o contagiado con esta enfermedad, pueda contagiarse al picar a una persona que está desarrollando la enfermedad y esto facilitar el crecimiento, el desarrollo de la circulación de dengue en el territorio. Para TVM El Salvador informó Marcelo Hernández. ¡Gracias!